Música 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 y 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 el grito mujeres Y el grito mujeres Y el grito mujeres Si te digo que te amo con todas mis fuerzas No es una canción casada Si me dices que te vas Segura te alejas Esa es esta punta y más brillada Me amenazas De mis sentimientos Me tratas Como si fuera igual que todo sea me amenazas Y todo lo que no vaya en mi piel Es de ti Te puedes dejar Te puedes dejar Ahora Y todo lo que no vaya en mi piel Te puedes dejar Te puedes dejar Te puedes dejar Ahora Si te dices que te amo con todas mis fuerzas Pero te voy con mi alma Aunque para ti esto simplemente sea Como dice Como dicen en tu piel que se puede tocar que se puede tocar que se escuche fuerte y no, no me da cuenta en tu piel que se puede tocar que se puede tocar ahora que se puede tocar las manos ganas mis fuerzas, por eso no las sientas nada si me dices que mi vacío no tiene ganas, esa fiesta pone más fría me amenazas, como ayer con diez vellitos, la negra de tus sueños me amenazas y todo lo que no juega en mi piel, en ti, me pones allá, me pones allá, me pones allá y todo lo que no juega en mi piel, en ti, me pones allá, me pones allá ya de lo que no juega en mi piel, en ti, me pones allá ya de lo que no juega en mi piel, en ti, me pones allá ¡Gracias! 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 Vamos el viernes es eso de melodías movilotas, sabrosotas para que nos cuente por ahí, en el lugar donde se encuentre paradigma. Y se vea que esa noche estamos defiendo la partida. ¿Dónde está la gente de la partida? Gritaos bien conmigo, saliendo la mano de aquí de la frente. ¿Dónde está la gente de la partida? Gritaos bien conmigo, saliendo la mano de aquí de la frente. ¡Levanten todas las manos, toda la gente que ve la partida! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Todos los ciudadanos de todos los ranchos vecinos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ise vio bien conmigo, saliendo libre, saliendo libre, saliendo libre para que nos cuente por ahí, en el lugar donde se encuentre presentarán interactivos y aprendizajé. ¡Garría, arriba, 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 arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!